El presidente Francisco Camps ha participado hoy en Bruselas en un seminario organizado por el Comité de las Regiones bajo el nombre High Speed Rail for Territorial of UE. El jefe del Consejo ha puesto de relieve las ventajas que aporta el ferrocarril, como la potencia del transporte de mercancías, el menor impacto sobre el territorio y el medio ambiente y la mayor capacidad para poder comunicar cualquier rincón de Europa. Europa tiene que estar bien conectada y Europa puede estar bien conectada, debe estar bien conectada a través del ferrocarril, bien sea la alta velocidad para los pasajeros, bien sea los corredores ferroviarios en el ancho europeo, para que la mercancía de un lugar a otro de nuestro continente vaya a gran velocidad, sea competitivo y podamos colocar en nuestros respectivos mercados nuestros productos con todas las garantías y ventajas posibles. El presidente Camps ha señalado que es necesario apostar por el desarrollo de los grandes corredores ferroviarios de transportes de mercancías y ha hecho referencia a la apuesta clara del empresariado de la Comunidad Valenciana por este proyecto. Camps ha manifestado que la apuesta por la conexión entre las regiones y las naciones europeas es uno de los grandes objetivos que hay que abordar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!